En la boca de él nació mi nombre. Desde entonces, pese a su reniego, soy la chica metáfora. Adoro las nubes y en ella pude difundir y difundo lo poco que soy representado en letras. Me he retirado tantas veces como intentos de seguir me quedan. Pero a veces la vida no lo pone fácil, ellos no me quieren nunca. Y yo termino agotada de no sonreír. Los balcones y las chimeneas me acercarán al vuelo, quizá al humo o al suelo. No lo sé, solo sé que hoy soy un papel lleno de cosas por decir. Solo sé que hoy soy un avión pidiendo despegue. Buenas noches.